Gracias, presidenta. Cuenta la historia que en una ocasión le preguntaron al torero Juan Belmonte cómo era posible que un miembro de su cuadrilla hubiera llegado a ser alcalde de su pueblo. Y él contestó, pues muy sencillo, degenerando. A finales de 2023, en torno a 70.000 expedientes de homologación de títulos extranjeros se encuentran sin resolver. ¿Cómo ha llegado el gobierno a esta situación? Pues muy sencillo, degenerando. Esta sí es una degeneración realmente grave. Esta sí es una degeneración de verdad. En torno, como he dicho, a 70.000 expedientes que afectan a 70.000 personas que no pueden ejercer su profesión y que también afectan a sus familias que a lo mejor dependen de ellos. El ministro Castells en esta comisión se comprometió a resolver el problema. El ministro Castells se fue y el problema siguió. El ministro Subirats en esta comisión se comprometió a resolver el problema. El ministro Subirats se fue y el problema siguió. Responsables del gobierno constantemente nos hablan de que hay que atraer y retener al talento. ¿Es esta una forma de hacerlo? Que me lo expliquen porque, desde luego, es un modo un tanto peculiar de atraer y retener el talento. Fíjense las consecuencias de este drama, porque es un drama, al fin y al cabo. Ayer tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre el problema de la enfermedad, de la obesidad en España. Y uno de los problemas era precisamente la carencia de profesionales sanitarios. Estamos hablando de un problema que afecta a miles de personas. De hecho, en el 2023, más de 25.000 personas murieron de enfermedades derivadas de la obesidad y, en parte, como consecuencia de esa falta de profesionales sanitarios. Esto es solo un ejemplo y por ello se justifica esta proposición no de ley que estamos presentando para resolver de una vez por todas esta cuestión, de forma seria, de forma rigurosa y en el corto plazo, porque ya no tenemos tiempo para seguir alargando esta situación. Esto es consecuencia, y hay que decirlo, del rasgo que más caracteriza a la izquierda, que es gestionar mal o no gestionar. Y al mismo tiempo que gestionan mal, nos dan lecciones a los demás de cómo debemos gestionar. Mal, claro. Por eso, se urge, se insta al gobierno a través de esta proposición no de ley para que resuelva esta cuestión, para que las decenas de miles de personas que están pendientes de estos procesos de homologación, que están pendientes de poder desarrollar su vida profesional en España, que están dispuestos a ofrecer lo mejor que tienen como profesionales. Aquí en España, esto podamos resolverlo de una vez. Perdón, el gobierno pueda resolverlo de una vez, porque ya aquí no hay la excusa de la pandemia. Aquí es una cuestión de gestión, gestión y gestión. Y esto se está convirtiendo en un problema crónico que hay que resolver a la mayor brevedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.